Muy bien, vamos a iniciar este vídeo cambiando las bujías de un BMW 328, un E46 y arrancamos quitando las tres trabitas de la tapa del filtro de polen que salen girándolo media vuelta hacia la izquierda sacamos el filtro de polen o de aire acondicionado y las tres gomas que hacen de aislante con el capó y nos va quedando la bandejita que es donde va el filtro de polen esta bandeja lleva cuatro tornillos por treinta sacamos los cuatro tornillos por lo general los tornillos se quedan pegados en la bandeja pero esto se ha desmontado tantas veces que ya los tornillos salen retiramos la bandeja completa así aprovechamos de echarle una lavadita, limpiarla y tenemos acceso a las tapitas plásticas que alojan los tornillos o las tuercas que sujetan los embellecedores de las tapas de válvula retiramos los cuatro y quitamos la tapa llenada del aceite para sacar estos embellecedores ponemos la tapa del aceite no sea que se nos caiga algo por aquí y ahora lo que hacemos es levantar todas las trabas que son metálicas de las bobinas de encendido y las vamos desenchufando uno a uno aquí tenemos un cable de masa que es un tornillo o una tuerca para dado 8 es importante retirarla con algún imán o con algo que no se nos caiga porque puede ser bastante incómodo de recoger si se nos cae para la parte de abajo del motor retiramos el cableado hacia un lado para que no nos estorbe y vamos desmontando todos los tornillos de las bobinas que son dos tornillos cada bobina para un dadito 10 milímetros yo la suelo marcar porque en este caso tenía un problema en uno de los cilindros y así identifico donde estaba instalada cada una de las bobinas y luego pues a futuras reparaciones o lo que sea pues sea donde estaba cada una además que ya se ve que se le habían cambiado algunas bobinas a este vehículo aflojamos todas las bujías de encendido antes de aflojarlas le pasé un poquito de aire comprimido para soplar cualquier polvo, tierra, humedad, lo que pueda tener y que no se nos vaya para dentro del cilindro y vamos retirando todas las bujías en este caso pues me sorprendió bastante el estado de las bujías ahora pongo una foto y verás como están esas bujías la verdad es que están fatal mucha gente no le da importancia a las bujías o prolonga sus cambios y las bujías son un elemento bueno aquí están, como están las bujías son elementos muy importantes sobre todo a la hora de la quema del combustible influye directamente en los consumos y en la eficiencia del motor bueno aquí ya ponemos las bujías para un lado la mesa, los que han visto mis vídeos saben que me gusta trabajar en una mesita, todo organizado y así sé de dónde va cada cosa falta una tabita de plástico por cierto de los embellecedores de la tapa de válvula y aquí hacemos un repaso de cómo estamos dónde vamos ahora mismo se ve que no está perdiendo aceite la tapa de válvulas porque los alojamientos de las bujías no contienen aceite se ve bastante limpio y ahora aprovechamos de mandar un aditivo porque esa carbonilla que tienen las bujías esas incrustaciones pues también pueden estar en la cámara de combustión y en lo que son las válvulas como tal y esto es un producto que ayuda a disminuir todos esos sedimentos y todas esas incrustaciones la verdad que va bastante bien y me ha dado muy buenos resultados no me patrocina Motul no me patrocina nadie este paso que vemos ahora en pantalla es sumamente importante porque aunque el par de apriete de las bujías es entre 25 y 30 Nm para este vehículo el par de apriete no se le está dando en grados que suele ser más preciso entonces la rosca de la bujía y la culata siempre va a ofrecer una resistencia al giro lo cual va a contaminar de alguna manera el par de apriete que se le da entonces esto siempre recomiendo ponerle algún tipo de lubricante puede ser grasa yo en este caso le pongo un lubricante específico para los tornillos de las culatas para tornillos de bielas y se lo pongo también a las bujías es un lubricante que disminuye la fricción entre ambas roscas para así que el par de apriete sea lo más preciso posible pues damos el par de apriete en este caso fueron 28 Nm pues yo siempre le hago un doble chequeo al par de apriete y aquí viene una parte muy importante que es los cables de masa los que cierran el circuito a masa presentan un poquito de oxidación un poquito de sulfatación los cables de masa son extremadamente importantes mantenerlos limpios y que tengan un buen contacto porque un cable de masa sulfatado genera alta resistencia en el circuito y esa puede ser la causa que se esté quemando o que se haya quemado la bobina de encendido en este caso también es la causa de muchísimas averías que te salen en el cuadro que te vuelven loco y a la final es un cable de masa que simplemente está sucio que no está haciendo buen contacto por eso aquí lo que hacemos es lijarlo y limpiar instalamos todas las bobinas de encendido yo le suelo poner un poquito de grasa por la parte de dentro del chupón porque previene la humedad a la vez que hace más fácil la entrada de la bujía aquí ponemos toda la tornillería con sus cablitos de masa como guión identificamos la bobina nueva la que estamos instalando que en este caso es la del cilindro número 1 y se ve que la del número 2 ya se la han cambiado anteriormente probablemente la cambiaron sin cambiar las bojías y por eso se quemó también también unas bojías en el estado en que estaban generadas alta resistencia apretamos todos los tornillos de las bobinas y le damos un par de apriete también de 0,8 Nm a cada uno de los tornillos es muy importante trabajar con los pares de apriete porque aquí en este caso si la dejamos floja pues la bobina va a vibrar con las vibraciones que genera el motor pero si la apretamos mucho la podemos partir podemos partir el núcleo de la bobina recordemos que estos son materiales internos cerámicos, plásticos pero que no son nada flexibles aquí para poner la tuerquita 8 que retiramos antes pues simplemente cogemos un vaso le ponemos un poquito de papel e incrustamos la tuerca de manera que se quede a presión sujeta en el vaso y así podemos ponerlo boca abajo sin que se nos caiga y luego retiramos el papel estos son los truquitos que no salen en los libros eso bueno, con los años uno va aprendiendo todavía queda mucho por aprender este es el cable de masa del cableado principal no los que limpiamos antes con lija entonces apretamos esto y nos vamos a instalar cada uno de los enchufes de las 6 bobinas de encendido esto es súper sencillo porque se levanta la parte metálica se presenta el conector plástico y luego se le va hacia abajo a la parte metálica a la vez que introducimos la parte plástica ahora pasamos a poner los embellecedores primero hay que poner el lado derecho luego el del lado izquierdo porque uno se solapa con otro y ponemos las puerquitas en la parte alta en este caso en este video no grabé el montaje de las gomas y donde va el filtro de polen y todo eso porque me estaba quedando ya sin pila y se me hacía tarde entonces salta el video con esta parte ya armada y luego pues como nuestra firma le damos un poquito de un limpiador de silicona todo lo que son las tapitas plásticas y pasamos un trapo de manera que cuando hagamos la entrega del vehículo al cliente pues el cliente no solo note una diferencia en la potencia del vehículo como tal porque lo que reportaba era una avería en ralentí como que el coche estaba muy tembloroso y luego cuando le pisaba que no iba uniforme sino que también pues bueno al abrir el capó pues lo ve todo limpio más o menos en orden y le ponemos en este caso la inicial de mi nombre para saber que este coche ya lo he trabajado en algún momento muchísimas gracias si te ha gustado el video pues considera dejarnos un like y suscribirte al canal gracias gracias